Que se sin llorar, aunque no me importa Que vivas con él, porque sé que no morís No poderte ver, no sé qué vas a hacer Si te pierdas, si te pierdas, si no te busques más Tú me das, yo también te doy Tú me das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la piel Hasta que duela la piel Te vas, yo también me voy Tú me das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la piel Hasta que duela la piel Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Porque te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te evita el frío? Porque te vas, lo mismo, no me lloras, que te río No te entrega dinero y tienes poderío Pero no te entiendas, tu corazón sigue vacío Y no conmigo a romper la cabretera No poderte ver, tú me das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la piel Hasta que duelen la piel Te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la piel Hasta que duelen la piel Te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con el brillar el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, que te guía y quiero estar Que estás sufrimiendo, que estás de llorar Y amor, bailamos hasta la piel